El secreto y el mundo. Lisa Nichols. Las personas tienen la tendencia a ver las cosas que quieren y a decir, sí, me gusta eso, lo quiero. Sin embargo, miran las cosas que no quieren y les conceden la misma energía cuando no más, con la idea de que así acabarán con ellas, las eliminarán y las erradicarán. En nuestra sociedad nos hemos contentado con luchar contra las cosas. Luchar contra el cáncer, la pobreza, la guerra, las drogas, el terrorismo, la violencia... Tendemos a luchar contra todo lo que no queremos, lo que en realidad crea más lucha. Hal Dwoskin. Maestro y autor del método Sedona. Aquello en lo que enfocamos es lo que creamos. Si, por ejemplo, somos contrarios a una guerra, una revolución o un padecimiento, estamos añadiendo más energía al conflicto. Estamos utilizando la fuerza y eso solo crea más resistencia. Bob Doyle. La razón por la que persiste aquello a lo que te resistes es porque cuando lo haces es como decir, no, no quiero esto porque hace que me sienta de esta manera, como me estoy sintiendo ahora. Entonces estás emitiendo una emoción muy fuerte de realmente no me gusta este sentimiento y es cuando viene hacia ti a toda prisa. La resistencia a algo es como intentar cambiar las imágenes externas una vez han sido transmitidas. Es una tarea inútil. Has de ir hacia adentro y emitir una señal nueva con tus pensamientos y sentimientos para crear imágenes nuevas. Cuando te resistes a lo que se ha manifestado estás aportando más energía y fuerza a esas imágenes que te desagradan y atraes más a una velocidad increíble. El acontecimiento o las circunstancias no pueden hacer más que ampliarse porque es la ley del universo. Jack Canfield. El movimiento antivelicista crea más conflictos. El movimiento antidroga ha creado más drogadictos porque nos estamos enfocando en lo que no queremos, en las drogas. Lisa Nichols. La gente cree que si quiere eliminar algo se debe enfocar en ello. ¿Qué sentido tiene dedicar toda nuestra energía a un problema en lugar de enfocarnos en la confianza, el amor, en la abundancia, la educación o la paz? Jack Canfield. La madre Teresa era extraordinaria. Nunca iré a una concentración antivelicista. Cuando hagáis una concentración a favor de la paz, invitadme. Declaró. Lo sabía, entendía el secreto. Basta con ver lo que manifestó en el mundo. Hal Dwoskin. Si eres antivelicista, sé pacifista. Si quieres erradicar el hambre del mundo, debes estar a favor de que las personas tengan suficiente para comer. Si estás en contra de algún político en particular, debes estar a favor de su oposición. Muchas veces las elecciones se decantan a favor de justamente la persona que tiene más gente en su contra, porque está obteniendo toda la energía y enfoque. Todo en este mundo empezó con un pensamiento. Las grandes cosas se vuelven más grandes porque hay más personas que les conceden sus pensamientos cuando se han manifestado. Luego esos pensamientos y emociones hacen que ese acontecimiento siga en nuestras vidas y se engrandezca. Si apartáramos nuestra mente del mismo y nos enfocáramos en el amor, no podría existir. Se evaporaría y desaparecería. Jack Canfield. Está bien darte cuenta de lo que no quieres porque te ofrece el contraste para poder decir esto es lo que quiero, pero lo cierto es que si sólo hablas de lo que no quieres o de lo malo que es algo y siempre lees sobre el mismo tema para comentarlo, lo único que hace es incrementarlo. No puedes ayudar al mundo enfocándote en las cosas negativas. Cuando te enfocas en las cosas negativas del mundo, no sólo las amplías sino que aportas más negatividad a tu vida. Cuando aparecen imágenes de algo que no quieres, de ti depende cambiar tu forma de pensar y emitir una señal nueva. Si se trata de una situación mundial, no eres impotente. Tienes todo el poder. Enfócate en que todas las personas sean felices. Enfócate en la abundancia de comida. Ofrece tus poderosos pensamientos a lo que es necesario. Tienes el poder de dar mucho al mundo emitiendo sentimientos de amor y bienestar, a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. James Ray. Muchas veces la gente me dice, bueno James, he de estar informado. Quizá tenga que estar informado pero no desbordado. Cuando descubrí el secreto tomé la decisión de no ver las noticias o leer los periódicos. Porque no me ayudaban a sentirme bien. No es que quiera culpar a las noticias de la televisión y a los periódicos de dar malas noticias. Como comunidad global somos responsables de las mismas. Pero compramos más periódicos cuando en los titulares se anuncia una gran tragedia. Las cadenas de noticias tienen sus máximos índices de audiencia cuando emiten un desastre internacional. Las televisiones y periódicos comunican más malas noticias porque como sociedad eso es lo que les estamos pidiendo. Los medios de comunicación son el efecto y nosotros la causa. No es más que la ley de la atracción en acción. Los servicios de noticias y la prensa cambiarían el tipo de noticias que nos transmiten si emitiéramos una nueva señal y nos enfocáramos en lo que queremos. Michael Bernard Beckwich. Aprende a estar inmóvil y aparta tu atención de lo que no quieres y de toda la carga emocional que rodea esa situación y pon tu atención en lo que quieres experimentar. La energía fluye donde va la atención. ¿Estás empezando a ver el poder fenomenal que tiene en este mundo a través de tu existencia? Cuando te enfocas en las cosas buenas que te hacen sentir bien estás atrayendo más cosas buenas al mundo. Al mismo tiempo estás atrayendo más cosas buenas a tu vida. Cuando te sientes bien elevas tu vida y elevas al mundo. La ley es perfección en acción. Doctor John Demartini. Cuando la voz y la visión interior se vuelven más profundas, claras y altas que las opiniones del exterior, has tomado las riendas de tu vida. Lisa Nichols. Tu trabajo no es cambiar el mundo ni a las personas que te rodean. Tu trabajo es fluir con el universo y celebrarlo dentro del mundo ya existente. Eres el amo de tu vida y el universo responde a todas tus órdenes. No te quedes boquiabierto ante las imágenes que puedan presentarse si no son las que tú esperabas. Responsabilízate de ellas. Ilumínalas si puedes y libéralas. Luego piensa cosas nuevas sobre lo que quieres. Siéntelas y da las gracias por lo que se ha hecho. El universo es abundancia. Doctor Joey Vital. Una de las preguntas que siempre me hacen es que si todo el mundo usara el secreto y utilizara el universo como un catálogo de venta por correo, ¿no se nos acabaría el material? ¿No buscaría todo el mundo lo que quiere y agotaría las existencias? Michael Bernard Beckwich. Lo bello de la enseñanza del secreto es que hay más que suficiente para todos. Hay una mentira que actúa como un virus en la mente de la humanidad. Esa mentira es, no hay suficiente, hay carencia, limitación, no hay bastante. Esa mentira hace que las personas vivan con miedo, avaricia, tacañería. Y esos pensamientos de miedo, avaricia, tacañería y carencia se convierten en su experiencia. El mundo vive en una pesadilla. Lo cierto es que hay más que suficientes cosas buenas para todos. Hay ideas creativas de sobra. Hay poder de sobra. Hay amor de sobra. Hay felicidad de sobra. Todo esto le llega a una mente que es consciente de su propia naturaleza infinita. Pensar que no es suficiente es mirar solo lo externo y creer que todo viene de fuera. Cuando haces eso, sin duda, verás carencia y limitación. Ahora sabes que nada procede del exterior y que todo lo que existe fue primero pensamiento y sentimiento en el interior. Tu mente es el poder creativo de todas las cosas. ¿Cómo puede haber escasez? Es imposible. Tu capacidad para pensar es ilimitada, igual que las cosas que puedes pensar para que se manifiesten. Todas las personas tenemos el mismo don. Cuando realmente sabes esto, piensas desde una mente que es consciente de su propia naturaleza infinita. James Ray. Todos los grandes maestros que han pisado este planeta nos han dicho que la vida era abundancia. John Asaraf. Cuando pensamos que los recursos son escasos, encontramos nuevos recursos con los que podemos conseguir las mismas cosas. La historia verídica de un equipo de una empresa petrolera en Belice es un ejemplo del poder de la mente humana para atraer recursos. Los directores de la Belice Natural Energy Limited asistieron a un curso del prestigioso doctor Tony Quinn, especialista en fisiología humanista. Gracias al curso sobre poder mental del doctor Quinn, los directivos se convencieron de que conseguirían materializar su imagen mental de Belice como país productor de petróleo. Se arriesgaron a dar un paso decisivo, perforando para buscar petróleo en Spanish Lockout y en tan solo un año su sueño y su visión se hicieron realidad. Belice Natural Energy Limited encontró petróleo de la más alta calidad y en gran cantidad donde otras 50 compañías habían fracasado en encontrarlo. Belice se ha convertido en un país productor de petróleo porque un equipo extraordinario de personas creyó en el poder ilimitado de sus mentes. Nada es ilimitado, ni los recursos ni ninguna otra cosa. Solo existe limitación en la mente humana. Cuando abrimos nuestras mentes al poder creativo ilimitado, invocamos la abundancia, vemos y experimentamos un nuevo mundo. Dr. John Demartini, aunque digamos que hay carencia, es porque no abrimos nuestra visión y vemos todo lo que nos rodea. Dr. Joey Vital, cuando las personas empiezan a vivir desde su corazón y se proponen conseguir lo que quieren, no se proponen las mismas cosas. Esta es la belleza de todo esto. No todos queremos un BMW, no todos queremos a la misma persona, no todos queremos tener las mismas experiencias, ni la misma ropa, no todos queremos etcétera etcétera etcétera. Estás en este glorioso planeta dotado de este poder maravilloso para crear tu vida. No existen límites para lo que puedas crear para ti, porque tu capacidad para pensar es ilimitada, pero no puedes crear la vida de otras personas. No puedes pensar por ellas y si intentas inculcar tus opiniones a los demás, solo conseguirás atraer fuerzas semejantes hacia ti. Deja que los demás creen la vida que deseen. Michael Bernard Beckwith. Hay suficiente para todos. Si crees en ello, si eres capaz de verlo, si actúas con esa actitud se te manifestará. Esa es la verdad. El universo se lo ofrece todo a todas las personas a través de la ley de la atracción. Tienes la capacidad de elegir lo que quieres experimentar. ¿Quieres que haya suficiente para ti y para todos? Entonces elige eso y sé consciente de que hay abundancia de todo. Hay una reserva ilimitada. Hay mucha grandeza. Todos tenemos la capacidad de conectar con esa reserva invisible a través de nuestros pensamientos y sentimientos y traerla a nuestra experiencia. Elige para ti, porque eres el único que puede hacerlo. Dr. Dennis Weigley. La mayoría de los líderes del pasado se perdieron lo mejor del secreto, que es delegar poder y compartir. Este es el mejor momento de la historia. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de conseguir conocimiento al alcance de nuestra mano. Con este conocimiento nos vamos volviendo conscientes de la verdad del mundo y de nosotros mismos. Mis conocimientos más importantes del secreto respecto al tema del mundo proceden de las enseñanzas de Robert Collier, Prentice Murford, Charles Hanel y Michael Bernard Beckwith. Con esos conocimientos adquirí mi libertad total. Espero de todo corazón que puedas experimentar esa misma libertad. Si lo consigues, a través de tu existencia y del poder de tus pensamientos, atraerás el mayor bien posible a este mundo y al futuro de la humanidad.